Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Desde que cantaba Sé que siento mariposa, yo también sentí su sala Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llenar todos esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposa, yo también sentí su sala Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no te la voloto Déjame robarte el corazón, déjame escribirte esta canción Para que no por un beso no perdamos todo Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llenar todos esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposa, yo también sentí su sala Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vaya Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria cuando ya lo lees Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué no sé Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como pa' llenar todos esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposa, yo también sentí su sala Déjame robarte un beso que me enamore y que no te vaya Sé que siento mariposa, yo también sentí su sala Déjame robarte un beso que me enamore y que no te vaya Sé que tú eres así